Este chico iba regresando a su casa y de pronto escuchó el silbido de la bruja. Y así fue, la bruja estaba fuera de su casa. Así que el chico muy valiente fue a atraparla. ¿Quieres ver cómo la bruja lo convirtió en un animal al chico? El duende la atrapó. Oigan, te llamé a esa chica. ¿Qué le pasará? Y como ven, esa chica se encontraba demasiado extraña. ¡Ya desapareció! Y como ven, la chica había desaparecido. ¿Tú crees que el duende se la llevó? El duende la atrapó. Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? Uy, sí, amiga, hay que ayudarla. ¡Vamos, vamos! Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar. ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? La paleta de la bruja. Amiga, ¿te diste cuenta que esa bruja acabó de poner una paleta ahí? Uy, sí, vamos a escondernos allá. ¡Vamos, vamos! Amiga, ese vagabundo se va a comer esa paleta. Uy, no, vamos a creer que se lo coma. Y como ven, ese vagabundo se había dado cuenta de esa paleta y se la comió. Y de pronto sintió algo dentro de su barriga. ¿Tú crees que la bruja lo convertirá en un animal? Spiderman, Spiderman, mira que diste el monstruo de la noche. Sí, está dormido. Anda, levántalo. ¿Tú crees que fue mal la idea que Spiderman levanta el monstruo de la noche? Spiderman, Spiderman, ¿te diste cuenta que el monstruo está dormido ahorita? Mira. Sí, familia, es verdad. Ya, Spiderman, vamos a atraparlo, atrapémoslo. Está bien, está bien, ¿qué dice, Spiderman? Atrapamos todo lo que... ¿Tú crees que Spiderman tiene poderes y por eso la congeló? El tiburón que se comió a los pescadores. Papá, mire, hay un tiburón grandote en el mar. Parece que se va a comer a los pescadores. Papá, se lo está comiendo, mire. Y como ven, el tiburón se comió a un pescador. ¿Quieres saber lo que sucedió con los demás pescadores? El duende la embarazó. Papá, mire, esa chica está pidiendo con el duende. Vamos a ayudarla, porque después el duende se la vaya a llevar. Sí, sí, sí. Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer responsable de mi bebé. ¿Tú crees que el duende es el papá? Las gafas del futuro. Prima, esos son los lentes que predicen el futuro. Uy, sí, primo, vamos a cogerlo. Sí, 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 vamos. Primo, los lentes del futuro. Príveselo, prima, príveselo. ¿Quieres saber por qué la chica se puso demasiado feliz? Spiderman, Spiderman, muchas personas están diciendo qué edad tienes tú. No le voy a decir mi edad. Ya, Spiderman, di no. Está bien, está bien, está bien. La persona que viene a mi edad le regala una salchipapa. Comenta cuántos años le pones a Spiderman. Spiderman, Spiderman, ¿qué te pasa? Estoy triste. ¿Por qué estás triste? Porque me he robado los zapatos. ¿Y ahora Spiderman? Spiderman, mire, te regalo unos zapatos nuevecitos. ¿Y ahora Spiderman le gustaron los zapatos? Spiderman, Spiderman, ¿por qué estás gordo? Porque vos me quitas mis poderes. Sí, mira, no estoy flaco yo. Comenta si crees que Spiderman recuperara sus poderes. ¿Qué te pasa, Spiderman? ¿Qué te pasa? Los hombres son mejores que los mujeres. No, no, las mujeres son mejores. A ver, si las mujeres comentan y los hombres les la deciden, vamos a decir mejor. ¿Cuál crees que es mejor, los hombres o las mujeres?